Hola a todos, soy Pinto y en el vídeo de hoy os traigo información un poquito de última hora, se me ha venido el tiempo encima, sobre la Xisamese, ya sabéis la feria de su ore cachimba, pipa de agua y tal, que va a tener lugar en Sevilla este fin de semana, es una feria internacional, tiene fechas en Frankfurt, en Berlín, creo que este año, creo que también se va a ir para Estados Unidos, con una feria internacional muy importante, la más importante es la InterTabac, en la que ya visteis algún vídeo cuando estuvimos el año pasado, pero bueno, este año va a tomar Xisamese aquí en Sevilla, en España, va a ser una cosa muy guay, una manera de incentivar este mundillo para todos, y nada, vamos a daros un poquita información sobre ella, se tiene lugar del 22 al 24 de junio, es decir, desde este viernes hasta este domingo, las entradas cuestan la de un día 15€ y la de todos los días 23, la podéis comprar por internet en la página de Xisamese, o también vuestras tiendas favoritas prácticamente, las de Sevilla y estancos y tal, muchos tienen entradas, podéis comprarlas allí, el horario es de 4 de la tarde a 12 de la noche, solo pueden entrar mayores de edad, como es una feria de tabaco, y se ha conseguido, que les explico un poco cómo, se ha conseguido que se pueda fumar dentro de la feria, aunque sean exteriores, pues eso para mayores de edad, no pueden ir menores, no pueden ir menores con autorización paterna, pueden ir acompañados, es solo para 18 por arriba, porque esto es tabaco, y para fumar tiene que ser mayor de edad, serán exteriores, así que mucho ojito con el calor, llevar gorrilla, tal, no sé si los pasiones estarán despejados, si habrá sombras, llevar algo de dinerillo para comprar bebida adentro, tener cuidado con fumar mucho con el sol, sobre todo en las primeras horas, y eso, de 4 a 12. Os voy a dar un poquito más de información, ¿vale? En la revista FUCA Magazine que ha salido esta semana, creo, la semana pasada, en vuestro estanco la pueden adquirir, tenéis más información, así que la voy a abrir directamente para ver qué nos dicen por aquí. Básicamente que sí se podrá fumar, como ya os he dicho, ¿vale? La manera de fumar es la siguiente, para fumar en España, en un evento legalmente tiene que estar amparado por un club de fumadores, ¿vale? Por ejemplo, en Madrid se hace un evento muy grande de puros sabanos, de cigarros, de puros, y lo ampara por un club de fumadores, ¿vale? De puros. Pues en el SISAM se lo ha hecho igual, entonces lo ha hecho el, no sé, más jucas, moquers club o algo así, ¿vale? Que es también por una parte de la revista de la Jucamada Cine de esto. Entonces, ¿cómo se puede fumar? ¿Cómo se ha conseguido hacer este truquillo para poder fumar? Pues porque tienes que estar registrados en el club de fumadores de, no sé cómo se llama ahora mismo, el club de fumadores de la revista de la Jucamada Cine, ¿vale? Hay dos maneras, lo puedes hacer por internet desde tu casa, que es gratis, no cuesta dinero, simplemente te registras con tus datos y ya está, o bien lo puedes hacer cuando vayas a entrar en la feria, o sea, antes de entrar tendrás que registrarte en el club. ¿Qué os recomiendo yo? Hacedlo por internet porque así, sobre todo el sábado tal que seguramente vaya mucha gente, pues tardéis menos, simplemente lo rellenas tú en tu casa, cuando llegas das tu tarjeta, te pedirán el DNI lo que sea, lo miran, está registrado y para adentro, no tienes que rellenar nada, vas a tardar menos. Esa es la única manera de que las marcas puedan poner tabaco para fumar, para que podáis fumar dentro. No podéis llevar vuestras propias cachimbas, ¿vale? En todos los stands, o en muchos stands, o ya como cada stand quiera, tendréis las cachimbas y tendrán ahí pruebas de tabaco y tal para que probéis a ver qué os parece. Y voy a fumar yo mientras. Más cositas. Ya os he dicho, se puede fumar dentro de cachimba si estáis registrados en el club. Si no estáis registrados en el club no vais a poder entrar, así que tendréis que rellenar en la puerta, por la web. Comprar cosas. ¿Se podrá comprar cosas dentro de la SISAMS? Tabaco no se puede comprar, porque por ley en España solo puede comprar tabaco en estancos y en máquinas que controlan estancos también, las típicas máquinas de los bares. Entonces, tabaco no se va a poder comprar. Accesorios. Depende un poco de cada stand. Yo estoy seguro que prácticamente todos los stands de accesorio, que ahora os digo algunas marcas de las que van, venderán cosillas. De hecho, yo que sé, por ejemplo, el standista Cachimba, pues ya ha anunciado un par de novedades de cazoletas nuevas y tal. Seguramente haya precios especiales de feria, se podrá comprar allí, en los stands que ellos quieran. No en todos, no tiene por qué. No sé si habrá algún tipo de land para fumar, pero eso, muchos stands son casi todos ahora Cachimba seguros para que podáis probar tranquilamente. Y luego pues cada stand ya hace un poco lo que le da la gana. Pues tendrán música, algunos tendrán, yo que sé, sorteos, concursos, ese tipo de cosas. Pues ya depende de cada marca de las que están. Bueno, los que estéis un poco más interesados en el mundillo sabréis que el Cisamese se junta con la Vaporfer, con la feria del vapeo en Alemania. Aquí en España no, aquí en España solo va a ser de Cachimba, solo lo nuestro. Lo bueno. ¿Vale? Yo estaré en el stand C06, que es el stand de Stimulation y Fagón. Ya sabes que Curran Fagón estará allí trabajando. Pero bueno, si queréis acercaros a saludar y tal, estupendo. También hay alguna novedad que vamos a presentar allí y tal. O sea que estar atentos que va a estar chulo. Por otro lado, ¿qué más marcas vienen? Por ejemplo, viene Ispacachimba. Ispacachimba todos la conocéis. Cazoleta tripo y demás. Muy buenas. Han anunciado un par de novedades, mínimo, creo, en Instagram. Una cazoleta de mica, que tiene bien de estar curiosa. Y otra que el diseño no me ha molado mucho, pero los colores sí, que es como de lava. No sé cómo se llama. Va a estar Haze. Va a estar, que me ha dicho con nosotros, con Fagón Stimulation. Va a estar TCI, Tonko Kocha. Va a estar Zomo, la marca de tabaco paraguayo que está muy bien. Va a estar Tabu, va a estar Caníbal, Squeeze. Va a haber un montón de marcas. Va a ser muy, muy curioso. Va a estar Cachimba Seis Isas, por supuesto, la tienda de Víctor, que además está justo enfrente nuestra. ¿Y qué más? Bueno, pues eso. Va a haber un montón de marcas. Seguro que merece la pena que os paséis. Habrá novedades de todos los lados. Yo, en el estance de 06 y en el de Fagón, pues habrá alguna novedad bastante chula, que podéis pasaros a ver. En todos los estantes seguro que hay, pues eso, cositas especiales solo, que salgan solo en la feria, o ediciones limitadas, habrá concursos, sorteos, la verdad que merece la pena. 15 pavetes un día, 23 pavetes todos, pero vamos, de 4 a 12 ya hay tiempo. Tened mucho cuidado, sobre todo los que queréis ir a las 4 por ahí, ¿vale? Porque en Sevilla me están diciendo que hace un calor, que flipas. Así que, ya sabéis, gorrita, algo de dinerete suelto para pillar una cervecita, un agua, lo que sea. Mucho cuidado al fumar, a las 4 por ahí, que algunos, que nos puede lanse, tranquilos, que hay para fumar tiempo de sobra. Y a ver qué no voy a desnostrar en las tiendas, la verdad que tengo yo mucha ganas de ver qué no voy a desnostrar en las tiendas. Y aparte de equipo mío, que yo la sé, pero no os la voy a decir. Y nada, nos vemos por allí, por Sevilla. Yo bajaré antes, pero vamos, el fin de semana estamos en el 6 a Mese. Muchas gracias a todos, cualquier información, cualquier duda, comentarios, tenéis Instagram. Yo no hago porque a mí no me gustan mucho, pero sé que algunos compañeros, algunos amigos están haciendo sorteos. Jucal Cala, Jucal Legend, Besis Atal, Slavic de Medusa y Asop. Creo que algunos están haciendo sorteos de entradas. En su Instagram, a mí es que no me molan mucho esas cosas. Así que podéis intentar participar a ver si os toca algo. Yo en el mío no voy a hacer. Yo os lo digo, quien quiera que compre la entrada, que no pasa nada, y ya está. Así que nada, nos vemos por allí. Nos vemos en Sevilla del 23 al 24, esta misma semana. Hasta luego.